A pesar de que ya no cumple ninguna función pública, Aníbal Torres sigue opinando sobre la crisis política en sus redes sociales. El expresidente del Consejo de Ministros responsabilizó a la Policía Nacional de la Muerta de Víctor Santisteban, manifestante que perdió la vida en medio de las protestas. El tuit del expremier vino acompañado con un video de la intervención del mandatario chileno Gabriel Boric durante la reciente cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en Argentina. Esto fue lo que publicó en su cuenta oficial de Twitter. Víctor Santisteban, como en otros casos, fue asesinado por la Policía Nacional del Perú. ¿Por qué el autor directo e inmediatos no están en la cárcel? Los buenos policías, fiscales y jueces no deben ser cómplices. En el extranjero saben esta realidad ocultada por un sector de la prensa y centros de poder. Quisiera tal como han hecho mis colegas anteriormente, dar la bienvenida a Brasil, que es la persona del presidente Lula da Silva, se reintegra después de largos años. Los extrañamos y estoy seguro que con su liderazgo la CELAC entrará en una etapa de mayor consolidación y profundizará su presencia internacional. Además, me sumo a las voces de quienes han condenado los sucesos acaecidos del 8 de enero en Brasilia. No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Buruarte, personas que salen a marchar a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del CONOSUR, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Veo en el multilateralismo y en espacios como este una herramienta para el resguardo de la democracia y los derechos humanos ante el avance de liderazgos populistas y autoritarios, tanto en nuestra región como en el resto del mundo, a los que ya han hecho referencia, colegas, acá. La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y más recientemente a Venezuela. Al final los que pagan son siempre los más pobres. La exclusión y aislamiento no es una solución a los problemas que aquejan a nuestros pueblos. Víctor Santisteban Yaksavilka falleció a los 55 años en medio de las protestas sociales en Lima. Según la necropsia aplicada a su cadáver, un elemento contundente duro impactó en la parte trasera derecha de su cabeza. Esto fue el detonante para que perdiera la vida a pesar de que brigadistas lo auxiliaron. El examen practicado a Santisteban Yaksavilka por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público determinó que la causa de su deceso fue un traumatismo cráneo encefálico severo, producto de una condusión y laceración encefálica que le dejó una fractura craneal. Sin embargo, en las últimas horas se han revelado un video captado por una cámara de seguridad que corresponde a los minutos previos en que el hombre de 55 años recibe el impacto en la cabeza. En estas imágenes se aprecia un grupo de brigadistas con cascos blancos y algunos civiles ponerse a buen recaudo en la vereda de la cuadra 9 de la avenida Mangay. A escasos metros de distancia, policía empieza a disparar gases lacrimógenos. A ese clip se sumó otro difundido por Canal N. En esas nuevas imágenes, que son desde otro ángulo captado por las cámaras de seguridad de una cevichería de la zona, se confirma que el elemento contundente duro que impacta en la cabeza de Santisteban es evidentemente el cartucho de la bomba lacrimógena. Alrededor de la muerte de Santisteban, se han tejido una serie de contradicciones y suspicacias que empezaron con los comunicados emitidos por el Ministerio del Interior y Salud, donde primero se dijo una cosa y luego otra, primero por un traumatismo encéfalo-craniano grave y luego por una herida contuso-cortante, mal estado general y trastorno de conciencia. Ante las nuevas evidencias, la verdadera causa de la muerte de Santisteban está en discusión. ¿Y tú qué opinas de la publicación que realizó el ex-premier Aníbal Torres, en donde acusa la Policía Nacional del Perú de la muerte de la manifestante en Lima? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!